Estamos con un suplemento que es el soñado, esto va para sorteo chicas, estos y chicos, colágeno, no, no, sol sigue participando, que me cuesta decir hidrolizado, así, colágeno, que es lo que necesitamos todas para vernos, pero perfecta para que la piel, para que el pelo, para que todo, para que no nos hagamos tan viejas, que hermoso sería, no, parar un poquito de tener la vejez, pero no se puede, no se puede, pero si vos tomás de esto, así que tenés que empezar a participar si te querés llevar este hermoso regalo que nos han dado los chicos al 264-454-0219 y recordá, entrar a la página, yo lo estoy pronunciando bien, Simia, bien, sí, ahí podés entrar a la página, Gato, me tomás, y vas a encontrar todo el asesoramiento que tenés que tener para llevar un buen plan nutricional, sí, con nuestro amigo el venezolano, sí, qué bueno tener a alguien de afuera, ya estaba aburrida de todos los sanjuaninos, debe empezar a poner sangre extranjera, vamos a nuestro trabajo del día de hoy, podés tomar una pelota si la tenés, un cojín o un almohadón para poner entre las piernas y un palito de escoba que no debe faltar, que nos va a ayudar también a trabajar la parte de la postura para mejorar esos dolores de espaldas que tenés, vamos a arrancar, DJ Pufito, en tu día, vamos a, con el palo lo vamos a tomar un poquito más de la abertura de ancho de hombros, y vamos arriba, lo colocamos de frente, y fíjate que yo no tomo con las manos, sino que lo sostengo, ahí, trabajo de hombros, llevas hacia arriba, siempre por delante, manteniendo la espalda derecha, la cabeza siempre en una forma correcta, que mires hacia adelante, ni arriba ni abajo, ahí, cuando te digas, sostenés, ahora, bajás, ¿qué vamos a trabajar? la cintura, las abdominales, ¿de qué manera? voy a rotar, subo y bajo, vuelvo, vas a sentir que cuesta, rota, es la mejor manera de exigirte, arriba, vuelvo, la rotación, arriba, tenés que hacer unas ocho repeticiones, la respiración, tomo aire, exhalo, tomo aire, exhalo, tomás aire para hacer la fuerza, tomo aire, exhalo, por boca, tomo aire, ahí, y volvés a la flexión, arriba, es muy intenso el trabajo, y esto es para todos los que pidieron ejercicio sencilla, debido a que muchos no pueden, y tienen, están en silla de ruedas, con discapacidad, acá, acá tenemos ejercicios para todos ustedes, y para que los que también estamos bien, lo podamos hacer, y entrenamos mejor, acá, fíjate, vas a pasar, ah, tengo un mensaje, hola, Kari, quiero participar por el premio Susana, 4.82, gracias por pensar en los que estamos en casa, y no podemos pagar un gimnasio, gracias por tu entrega, tiene que ser así, tiene que ser así, porque no todos tenemos la opción de poder ir a un gimnasio, entonces, la opción te la damos nosotros, para que entrenes en casa, mira, el palito detrás de la espalda, se lo muestro acá, para que vean, que no va en el cuello, sino que va a la línea de los homóplatos, esa es la forma correcta, que vaya el palo ahí, no en el cuello, vamos de frente, que vamos a hacer la inclinación, pero yo lo único que quiero es que lo hagas hacia un lado, panza adentro, espalda derecha, saben que seguramente, yo estoy como, si los estuviera mirando, me imagino que cuando pasan el palo, hacen esto, no, no, ahí, bajo, dejo la manito, la otra, y voy a la inclinación, mira la cabeza, la cabeza no hace esto, no, miro hacia adelante, tomo aire y exhalo, ocho, diez, doce, mantengo, descanso, al otro lado, ahí va, recordá que se va a trocitos saludables en el día de hoy, los jugos disfrutá, tenés que mandar el mensaje a 1244-540219, querés escribirme al Instagram, yo te contesto, ya arranco de nuevo el 21 con las clases gratis en el Parque de Mayo y Parque de Rivadavia, mantengo, saco, puedo dejar el bastoncito o el palo, y tomo la pelota o el cojín, y vamos a trabajar el pectoral, voy a girarlo, la cintura, seguimos trabajando cintura abdominal, ahí, los codos, no los bajés, acá, arriba, volvé al medio, ahí, apretalo, apretá, si es un almohadón, un globo, una pelota, sirve, vamos, la idea es que te muevas, lo importante es que vos no estés en tu casa quieta, vamos a girar al otro lado, son insistencias pequeñas, que si vos esto lo hicieras de pie, seguramente estarías dando vuelta la cadera, y no debe ser así, al medio, bajás, mirá, bíceps, hombro, vuelvo, trabajamos hombros, trabajamos, movilidad, del codo, bíceps, empujo arriba, cuando te diga ya, vas a quedarte arriba, y empujás cortito, ahí, hombro, esa, cortito ahí, esto te va a ayudar a mejorar el tono muscular de los hombros, a la postura, sí, y ahora volvemos, trabajo abdominal, giro a un lado, es como si quisieras pasar la pelota al que está de atrás, ahí van, sorteo, vamos al sorteo, vamos a mostrar los mensajes, yo te voy a decir, basta, se va a trocitos saludables, basta, vamos a ver, hola Cari, sos divina, quiero participar, Paula de Rivadavia, y el DNI, ahí está, Rivadavia, se lleva trocitos saludables, me encantó, bien, bien Rivadavia, ya tenés trocitos saludables, te vas a comunicar con trocitos saludables, le vas a decir que sos de Rivadavia, le vamos a pasar tu DNI, y ya estarías llevándote el regalo, vamos a ir por los jugos, te llevas dos litros, dos litros de jugo, de disfrutar, vamos a mover después el cursor, para ver quién se lleva el jugo, pero mientras tanto, abdominales, abdominal, muy bien, sí Guzmán, mirá, a Guzmán le haría falta este ejercicio, la Sol, acá, la dueña de estas zapatillas hermosas que tengo yo, está muy feliz porque cumplió aniversario de casado, era el día de Juan ayer también, Juan de Dios, todos los Juanes de Dios eran, vamos, vamos a quedarnos acá, ¿quién se lleva? ¿los disfrutás? ¿podemos mover para que vemos quién se lleva? ¿el último premio? vamos, vamos, movemos, basta, basta, hola Cari, quiero participar, pero por el voucher de Balbi no podemos, pero, a Yelen, a Yelen 858, escribime porque los jugos se pueden ir, y tenés que veniros a buscar mañana, no más de eso, mañana, por Telesol, ocho y media, a diez de la mañana, ahora voy a ir a mis amigos de Mergó, ¿sí? porque me iré a cortar el pelo, y mañana nos vemos con mucho más, sentite joven. el liga para avisa, el liga para avisa, el liga para avisa, el liga para avisa, oye, nuevamente yo llegué aquí a Chile, seguro que yo haciendo el pique, seguro que yo improvisé tarima, todo el mundo con el liga para avisa, todo el mundo con el liga para avisa, Gracias.